Ya, iba al piso, Piñones, material para River River va tratando de salir de estos problemas Salve eso buscando, con el orden La pelota al área, atención Puedes pegarle a Romero, puede estar el primero Le pegó Romero, se salvó San Lorenzo, le da Romero de nuevo, golazo GOOOOOL 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 De River, de la... El desborde por su jugador La pelota al área, atención Puedes pegarle a Romero, puede estar el primero Le pegó Romero, se salvó San Lorenzo, le da Romero de nuevo, golazo GOOOOOL 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 El River, el aura Romero, remató, rebotó la pelota Era una jugadora del ciclón Y en las... Si, está, atento también a todas las jugadas Ay, que mal que marcó, Boca en esta Se vieron el River, atención, con esta Romero se pide al área GOOOOOL 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 Romero lo hizo, marcó mal Boca, viejo Me dice que estar bien parado en la contra GOOOOOL 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 Una contra de un River que buscó, se fue por aquello, River pone las cosas en su lugar, Romero lo hizo, 1-32, igual a River, River 1, Boca 1. Vemos la jugada entonces, la distracción, la defensa se neice, se escapa con la pelota, un poquito, para. Vemos la jugada, 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 un poquito, para. Vemos la jugada. Vemos la jugada, un poquito, para.